Yo, se cree, de pa 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 pa, exclusivo de corurban.com Nos están vigilando, nos están chequeando, es motivo de que estamos controlando Casa, cadena, jipeta, aquí tenemos dos, y eso al palomo no le gustó No le gustó porque estamos bien montados, porque estoy sofocando con mi tumba Todos los cuatro nos tenemos de este lado, sin que puedes tirar Nos están vigilando, nos están chequeando, es motivo de que estamos controlando Casa, cadena, jipeta, aquí tenemos dos, y eso al palomo no le gustó No le gustó porque estamos bien montados, porque estoy sofocando con mi tumba Todos los cuatro nos tenemos de este lado, sin que puedes tirar Porque estamos en mal No es porche con nosotros, tú lo que da pena, te pones chivas, tienes, no aguantas condenas Si tú díos el agua pa' calao' surge la arena Dígame loco, me mamo' tu tete y también la jena Los que se piren, que se doblen todos, el barrio lo esperamos cuando bombamos los sentirentos Que yo puedo con todo, todo contra mí, yo contra tú Se mete con la picociente, con papas, que no va, 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 va No están vigilando, no están chequeando, hay motivos de que estamos controlando Casa, cadena, jipeta, aquí tenemos dos, y eso al palomo no le gustó No le gustó porque estamos bien montados, porque estoy sofocando con mi tumba Todos los cuatro nos tenemos de este lado, sin que puedes tirar, porque estamos armados Ellos miran pa' acá, pero con binoculares, porque están de leguito, porque son unos guaras, sus mujeres con mi número en sus dos celulares Con nosotros se rebosan hasta los militares, porque tenemos rango, son más duros estos mangos, pero tu cuero, no mango, vuelvo a soportando A mí no me venga a ti, que es que tú tienes prenda, palomo, que tú me bebe cao 800 gramos, se baño en un aguacero, y ahora anda con el cuello cidao Es que tú tienes dos, sí, pero tú es peñao, pero ni cuatro tren y un pari con preñao Con los tigueres, no aquí, no aquí, no aquí, no aquí, no alquilado Están fotos con cuartos y los bolsillos pelados A nadie te engaña, tú estás de culado, pa' que te lo suene en ningún lado No están vigilando, no están chequeando, hay motivos de que estamos controlando Casa, cadena, jipeta, aquí tenemos dos, y eso al palomo no le gustó No le gustó porque estamos bien montados Porque estoy sofocando con mi tumbao Nos tenemos de este lado, sin respuesta irá, porque estamos al mao. Nos vamos vigilando, nos están chequeando, el motivo es de que estamos controlando. Casa, cadena, jeepes, aquí tenemos dos, y eso al balón uno le gustó. No le gustó porque estamos bien montados, porque estoy sofocando con mi tumbado. Todos los cuatro los tenemos de este lado, sin respuesta irá, porque estamos al mao. Por Urbano.com Este loco es, de papá papá, con maldita bomba nuclear, secreto, recógete, lápiz consciente, secreto, el caquito biberón, lápiz consciente, DJ Sammy, DJ Sammy, en el instrumental, respeta la calle palomo, abelino, otro nombre pesa, esto es mental, dobló. Listo, maldita pun de cemento, conexión de puente manito, Lolo J, Lolo J, DJ flaco loco, humildad, rojillo y hitler.